y estamos listos para contarle un poquito acerca de un viaje por la historia. Hoy vamos a hablar acerca del grito de Lares en Puerto Rico. ¿Qué significa eso? Pues mire, forma parte también de la independencia de ellos, así que vamos a conocer qué pasó un día como hoy, hace muchísimos años atrás. El 23 de septiembre de 1868 tuvo lugar un importante suceso en la historia de Puerto Rico, conocido como el grito de Lares. Este levantamiento fue el primer intento significativo de la isla por lograr su independencia de España, en el contexto de las luchas independentistas que se extendían por América Latina. El grito de Lares fue liderado por un grupo de puertorriqueños que deseaban poner fin al siglo de colonialismo español y a sus duras condiciones sociales y económicas que enfrentaba la isla. La rebelión fue planeada en secreto por líderes como Ramón Emeteriano, Pataces y segundo Ruiz Belses, quienes buscaron la libertad, igualdad y una mejor distribución de tierras para los puertorriqueños. La fecha inicialmente prevista para el levantamiento era el 29 de septiembre, pero debido a la traición de uno de los conspiradores, las autoridades españolas se enteraron del plan, lo que obligó a adelantar la fecha el 23 de septiembre. Ese día un grupo de 600 revolucionarios se reunió en un pueblo de Lares, donde proclamaron la República de Puerto Rico. Aunque la insurrección fue rápidamente sofocada por las tropas españolas en cuestión de días, el grito de Lares marcó un movimiento clave en la historia puertorriqueña y se convirtió en un símbolo de lucha por la libertad y la autodeterminación. A pesar de su fracaso inmediato, el grito de Lares tuvo un impacto duradero en el movimiento independentista puertorriqueño, inspirado en futuras generaciones a continuar la lucha por los derechos y la libertad de la isla. Hoy en día, el 23 de septiembre, se conmemora como un día de orgullo y reflexión sobre la historia de resistencia de Puerto Rico.